Un total de 36 reinas procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha han participado en la 45ª edición del Certamen Reina de la Mancha de Miguel Esteban. Un evento que fue seguido por más de 3.000 personas y en el que María Victoria Barroso García del municipio Toledano de Ocaña resultó proclamada Reina de la Mancha 2013. Junto a ella, la Migueleta María Rocío Romero fue nombrada Primera Dama de Honor y Camino Micó del municipio ciudadaleño de Almagro fue elegida Segunda Dama de Honor. El acto fue destacado por el alcalde de la localidad como una de las señas de identidad más importantes del municipio y que cada año constituye un homenaje a la mujer manchega. Es un homenaje a la mujer manchega, reivindicando realmente lo que son los valores y las virtudes de todas las mujeres de Castilla-La Mancha. Y en segundo lugar, para nosotros también es un acto de confraternización entre todos los pueblos, todos los pueblos, la solidaridad, la gran colaboración, la gran confianza que tiene que existir entre los distintos pueblos. El certamen fue seguido también por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, quien resaltó a Miguel Esteban como ejemplo de convivencia. Yo creo que hoy celebramos los valores de la mujer manchega. La mujer manchega es una mujer trabajadora, inteligente y también tiene muchísima belleza, trabajadora. Y sobre todo celebramos una fiesta de armonía. Armonía porque aquí durante 45 años han venido siempre los representantes de todos los pueblos, independientemente del color político. Y es muy importante, y lo quiero decir como presidente de las Cortes, que este ejemplo que es Miguel Esteban de convivencia, de buscar lo que une, del encuentro, de llevarse bien, porque aquí es una fiesta de hermandad, de fraternidad. Por su parte, el delegado de la Junta en Toledo, Fernando Jou, elogió la tradición del evento y los valores que se han ido transmitiendo de generación en generación. En el evento, la joven Migueleta María Rocío Romero fue coronada como reina de las fiestas 2013 de Miguel Esteban y se impuso la correspondiente banda a la dama de honor Rocío Salido. Finalmente, la 45ª edición de la elección de reina de la mancha contó con la actuación de un grupo de danza flamenca que hizo las delicias de todo el público asistente.